saludamos en tres dos uno tiempo tenemos en la esquina superior izquierda de color naranja él es el cerch él es mame representando infernales y en la esquina inferior derecha la persona que me ha canjeado el replay ya le conocéis de otros replays de bastante conocido ya en la comunidad a de color rosita él es veritate aunque se llama not veritate y también está representando a infernales ahí lo tenemos entonces tenemos un pvc un protos contra cerja veritate que inicia bloqueando la natural todo estándar vamos a ver el jugador cerja que parece que va a hacer un 16 18 17 ahí está la sonda el drone de ojo no sí 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 eso es 16 18 17 va a ser para el jugador cerch también apertura estándar para él 16 hats va a ser 18 gas 17 pull muy probablemente así que vamos a ver de momento no veo ningún proxy extraño ninguna jugada afuera de lo normal ya se viene el scout por parte del jugador veritate que va a comprobar que el cerch mame está completamente estándar y vamos a ir viendo cómo se desarrolla la partida una partida de nivel ya master 2 el señor veritate que en otros castillos le hemos visto que tenía un nivel de master 3 de maestro 3 ha subido ya a maestro 2 así que felicidades para él no es nada fácil lo que está consiguiendo porque está consiguiendo subir ligas en un tiempo muy corto está mejorando muy rápido no hace ni seis meses yo creo cuando jugábamos solía más o menos a yo que soy un jugador de nivel diamante 1 plantarle cara y ahora mismo yo creo que si nos cruzamos a me va a ganar 10 de 10 partidas así que felicidades a veritate por conseguir ese maestro 2 me comentó hace tiempo que su objetivo era llegar a gran master a 6.600 de mmr y tal y como está mejorando yo creo que puede lograrlo seguimos con con la chapada de veritate en su base natural se brindex core ya en camino todo estándar ya tenemos la pull para el cerch los cuatro cerch links de rigor para defender las posibles adeptas todo completamente estándar en esta partida cronobusteando la primera adepta probablemente cronobuste también la segunda adepta tenemos el portal extraer el stargate en camino o sea de momento yo creo que esta es la partida más estándar que me ha pasado veritate hatcher y al 2 30 todo completamente normal una partida como cualquier otra de momento el scout que se viene con este cerch link por parte de esto es peligroso por parte del cerch porque normalmente quieres los primeros cuatro cerch links para defender la la adepta y el cerch está optando por por un scout temprano y defender con tres de los cerch links aquí si si el micro es bueno por parte de veritate puede ocasionar bastantes problemas pero coloca de muy buena forma el jugador mame las las queens en la puerta haciendo que la adepta no pueda mirar tanto hacia adentro luego tirar la la 6 hacia afuera o sea muy bien por su parte y vamos a ver tenemos ya por parte del jugador veritate la expa que va a venirse un poquito pronto esto puede estar muy bien normalmente un tiempo estándar sería más cerca del minuto 4 y está esa sonda preparada en el 3 30 esto ya puede ser un cambio bastante considerable con respecto a un bill order a más normal así que vamos a ver porque el oráculo ya sale el oráculo ya está en camino a la base del cerch veremos a ver el tiempo de esa tercera vez estaremos atento porque justo la acaba de poner el jugador veritate al 3 44 esta expansión es muy greedy está muy temprana esa tercera base por parte de veritate tengo que reconocer que cuando juego estándar a mí también me gusta ponerla tan 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 pronto así que vamos a ver según harsten un buen daño para el primer oráculo son dos drones y vamos a ver cuántos consigue porque daña a dos de los drones hasta la mitad de la vida pero no consigue matar a ninguno y ese oráculo ya está con la vida en naranja así que no ha sido ha sido completamente denegado del daño por su parte ya viene el segundo oráculo para juntarse con el anterior y vamos a ver porque esta tercera base no está siendo castigada no está siendo ni siquiera es cauteada por el jugador cerch no lo sabe el jugador cerch ha visto el pilón así que se imaginará que va a poner esa esa base pronto pero no ha visto la base como tal el jugador mame a las queens muy bien posicionada para repeler todo el rato constantemente a esos oráculos que todavía no han encontrado ningún tipo de daño y vamos a ver porque tiene que dividirlos a las queens están perfectamente colocadas el jugador mame con una defensa bastante buena de esta de estos oráculos no ha conseguido hacer ni una sola kill de daño el jugador veritate y vamos a ver porque se viene ya casi finalizando la la roach warren para mame veritate que aunque no está encontrando daño con esa tercera base tan temprana puede podemos pensar que que tiene la delantera en la partida porque va a tener la ventaja económica muy pronto se viene ya la instalación de robótica en su tercera base vamos a ver porque dos atletas por izquierda dos oráculos por la derecha los oráculos están siendo repelidos vamos a ver si encuentra algo de daño no parece la cuarta base ya está siendo colocada para el jugador mame las adeptas se cuelan vamos a ver cuantas kills consigue ocasionar van dos drones van han sido dos drones algún que otro zerling vamos a ver porque la main sí que está consiguiendo el daño el jugador veritate tiene dos kills en un oráculo y una kill en otro o sea que han sido entre cuatro y cinco drones pero ha perdido un oráculo a cambio está más o menos bueno más o menos rentable no porque ha perdido las dos adeptas y ha perdido un oráculo a cambio de cinco drones yo diría que es un trade bastante favorable para el jugador zerg que de momento me está gustando bastante como está jugando 63 workers ahora 68 para el zerg 64 para veritate que con esta tercera tan temprana insisto puede a pesar de no haber tenido un trade demasiado favorable al principio y de no haber podido encontrar suficiente daño con los oráculos puede llevar una ligerísima ventaja en lo que llevamos de partida a 108 de supply estaba intentando seguir la roca puso la control f en la roca a 108 de supply para mame que le descuentan dos trabajadores más tres trabajadores más no está mal ahora el daño que está consiguiendo veritate con estos oráculos al principio a el énfasis de mame con el posicionamiento de las queens ha sido muy productivo para él no estaba perdiendo absolutamente nada pero ahora veritate está encontrando el daño y vamos a ver porque el primer arconte ya se viene para veritate y esta es la build de christianer que vimos en en un replay anterior creo que fue contra el jugador kotaro si no recuerdo mal este push de veritate puede llegar a ser muy efectivo si el jugador a zerg no lo scautea porque va a pegar con con un timing bastante potente y vamos a ver porque yo creo que el jugador zerg ahora mismo que está ya justo acaba de terminar su foso de infestación para poder pasar a supongo que a colmena bastante pronto en la partida en no creo bueno ahora sí que lo ha visto con esos zerlings igual se le descontan bastantes zerlings al jugador zerg que tenía ahí como unos 10-12 zerlings no sé yo no va a hacer ya parece veritate el el push a de christianer sino que directamente va a pegar con con un push un poco más tardío pero más fuerte con asilo tarconte inmortal que es una composición bastante dura normalmente el zerg tiene suele tener bastantes problemas para defender un push de estas características pero bueno por su parte el jugador mame tiene gran número de ravagers vamos a ver si no creo que tenga suficiente veritate a pesar de tener un una composición bastante bastante fuerte bastante dura no sé si va a tener suficiente para a reventar tal número de ravagers de momento ahí está vale tiene control el jugador zerg de por donde está rotando el el army protos cuatro bases del zerg por cuatro bases del protos se vienen 18 bailings para el jugador zerg vamos a mirar el número de unidades son 20 cucas 10 ravagers y 18 bailings no sé yo hasta qué punto van a funcionar esos bailings porque hay gran número de arcontes y se viene el engage los silots por delante tanqueando gran parte del daño las billies corresives que están cayendo y ojo a los bailings que están intentando impactar en la parte trasera del ejército del jugador veritate pero tenía los arcontes bien colocados para absorber todo el daño los silots han absorbido el daño de los ravagers los arcontes han absorbido el daño de los bailings a pero igualmente un ese arconte que cae con las billies corresivas igualmente lo que había comentado antes a pesar de que el micro ha sido bueno para veritate que ha conseguido absorber con los arcontes los bailings no había suficiente supply de arme para hacer nada más que empatar en esta en esta pelea 145 a 173 de supply a la tormenta que ya está finalizando para el jugador protos el más 2 de ataque también finalizando para él otros 17 18 bailings que están de camino para el jugador cerja que ya está con su mejora de cómo se llama glial reconstitution no eso era una mejora de las cucas con su mejora de las patitas para los cerlings que ahora mismo no me sale el nombre para que peguen los carlings más rápido que no me se las mejoras en español gente cada vez que intento decirlas en español se me olvidan los nombres vamos a ver por qué tiene total control de la visión el jugador cerchi se viene el siguiente engage ya tenemos las tormentas por parte de veritate esos bailings que caen muy rápido con la tormenta ya disponible a 180 de supply a 174 cuando los supply están igualados quiere decir que el protos a suele estar por encima y se vienen las tormentas de muy buena forma impactan esas tormentas descuentan bastante del army cerch que se había dividido para hacer una mejor cóncava los arcontes que ya están de camino han usado todas las tormentas y ya se están produciendo el número de art de inmortals es muy grande para veritate los inmortales pelean muy bien contra la composición que tiene el jugador cerch contra la composición de mame que sigue estancado en en ravages y aquí el movimiento estrella de veritate siempre tiene alguna respuesta cuando le están puseando siempre tiene alguna agresión simultánea cuando él está proponiendo y esta vez ha defendido mientras tenía el rambai por la quinta base del jugador cerch la destruye y ya no sólo eso sino que fuerza draguea todo el ejército de cerch hacia hacia este punto del mapa y se mueve con su ejército principal seguimos con ese gran número de inmortals a los high templas que ya tienen energía para tirar otras cuatro o cinco tormentas y vamos a ver por qué se viene necesitamos una tormenta en la parte derecha que cae justo encima de todos los bailings el arconte absorbe a los bailings que están vivos el jugador mame no puede ya prácticamente defender hay un gran número de inmortals y mame sigue en roads ravager zerling bailing esas cucarachas que salen justo uy esa tormenta un poco de gratis pero cae también la cuarta base del jugador cerch el jugador cerch ya ha recibido prácticamente game den o esas queens con full energy que van a morir sin piedad el cerch que ha recibido ya game ending damage había intentado reposicionar la cuarta base pero ha sido destruida por el rambai de veritate que siempre 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 que proponen un ataque por un lado siempre tiene un rambai por el otro lado siempre que le atacan tiene un rambai por el otro lado a esto es algo que no me cansé de decir casteo tras casteo que hace muy bien veritate tanto su defensa a siempre tiene un contraataque como su su ataque su su agresión siempre tiene un ataque simultáneo por por ambos lados que fuerza al oponente a dividirse la cuarta base que está siendo reconstruida junto con la quinta para el jugador mame a el supply es 193 para veritate 177 para mame 78 workers del cerch a 96 del protos esto ya está flexeando está diciendo mira mis minerales te suelto un fajo de de dólares a la cara dice este overlord mira mira mi pasta mira mi pasta boom en toda tu cara con mis 96 workers se viene el primer carrier que va a ser acompañado de algunos más dentro de poco la sexta base ya en camino doble expandiéndose ya el jugador veritate no está teniendo absolutamente ningún respeto está ya si estaba flexeando su pasta esta carrier junto con la siguiente carrier ya es ya es directamente decirle al jugador mame salte de la partida he ganado yo hace 10 minutos no sé por qué sigue todavía en mi parte ojo cuidado veritate está está flexeando ya demasiado esto ya ha sido por los por los ajillas a la doble expansión más más enseñar los los carriers y ojo porque va a perder la pelea pero bueno igualmente a las tormentas están siendo tiradas de muy buena forma vienen los dos nuevos avers contes que van a caer pero aún así van a dragear bastante del daño y ni siquiera van a caer porque el jugador celja ya no tiene absolutamente nada 200 de población para veritate 98 para mame que igual estaba perdiendo todo en la quinta base porque como no el jugador veritate tenía su ramba y preparado aquí son compañeros de clan y yo creo que veritate me ha canjeado esta partida como para flexeársela aparte de que se ha bajado los gajumbo directamente en medio de la partida y le ha dicho a mame cuando te salgas vas a ver que yo estoy a seis bases aquí sin ningún problema además sacándote de la transición a carrer sin ningún problema además yo creo que me ha canjeado veritate esta partida para luego enseñársela a mame y que me dé el like y la suscripción a mi canal de youtube gente para enseñársela y decir mira 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 como te he puesto te he puesto hasta arriba así que nada victoria bastante contundente para veritate no ha peligrado absolutamente ninguna fase de la partida su a su victoria igualmente tengo que hacer un gran shout out para para mame porque esa defensa al principio de la partida de los oráculos ha estado un gran nivel se nota que esto ya es master 2 que no son cualquier tipo de jugadores normalmente un cerch normal hubiera tenido mínimo 234 incluso a nivel profesional a drones de daño y él lo defendió muy bien luego ya veritate se coló por otros ángulos a llamarse de cara al mid game y pudo encontrar el daño con los oráculos pero lo que es en el early game tuvo una defensa súper férrea de ahí en adelante ha sido un monólogo de veritate que gana convincentemente esta partida gg es para veritate y enhorabuena de nuevo por el master 2 vamos a ver